¡Hey Paz de Cristo! ¿Cómo están? Espero que estén en gran bendición el día de hoy. Y hoy te voy a decir por qué las cristianas no debemos de usar aretes ni joyería. Bueno, Levítico 19.28 dice así, No hagan heridas en el cuerpo. Cuando una mujer realmente ama a Dios, ama sus mandamientos y ama sus estatutos y obedece la palabra de Dios. Con eso te digo todo. Le estaba preguntando a mi hermana Isa que por qué no se debería de usar aretes ni joyería. Y dice, porque debe de haber una diferencia entre el mundo y la iglesia. Esto es más que cierto, porque debe de haber una diferencia entre las cristianas y las personas que están en el mundo. Aquellas mujeres que no están dentro de una iglesia o que no se congregan o que no tienen un encuentro personal con Dios. Vean las del mundo, se maquillan mucho, usan muchos aretes, usan ropa pegadita para mostrar sus atributos. Y nosotros las cristianas no tenemos esa necesidad de llamar la atención ni buscar provocar a nadie. Nosotras enamoramos porque Dios está con nosotras. El Espíritu de Dios está dentro de nosotras y eso nos hace ver muy bonitas. Aparte que, créeme, que un hombre, ya sea de la iglesia o del mundo, siempre va a buscar una mujer que obedezca la palabra de Dios o que trate de hacer sus mandamientos o trate de buscar a Dios en espíritu y en verdad. Nunca un hombre va a buscar una mujer para casarse dentro de un bar o dentro de algún lugar en los cuales, pues, no estoy juzgando mal la actitud o el trabajo de nadie. Simplemente que seamos realistas. Así es. Ya sea el hombre que sea, siempre va a buscar una mujer que ame a Dios y que trate de llevar a cabo su palabra y sus mandamientos en su vida o su diario vivir. En 1 Timoteo dice así, 1 Timoteo 29 Mujeres, usen ropa decorosa con pudor y modestia, no peinados ostentosos, nada de peinados así de que llamen mucho la atención de vanidad, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. La mujer de Dios es una mujer humilde, es una mujer que se guarda para Dios y se guarda para aquella persona que le va a tocar en el matrimonio. Es una mujer de Dios muy humilde en todos los aspectos. Como lo vuelvo a repetir, realmente una hija de Dios no necesita maquillaje, no necesita usar oro, no necesita usar nada para llamar la atención del hombre. Porque estas cosas o esos pequeños detalles hacen que la mujer se realce realmente. Pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para llamar la atención de un hombre? ¿Qué bonito es que una mujer se guarde para su pareja, para su futuro esposo? Eso es muy bonito. Mujer, no quieras ser una payasita, no quieras ponerte un escote grande para que los hombres te busquen. No, el hombre realmente que te va a corresponder a ti es un hombre que no busca la vanidad, es un hombre que busca algo serio, algo que realmente te lleve al altar y no a un motel. Seamos sinceros, porque los chicos de ahora solamente buscan jugar con las mujeres. Pero si tú te vas a respetar, créeme que vas a llegar al altar, va a ser tu sueño hecho realidad. Para aquellas personas que se imaginan casadas, para aquellas personas que se imaginan algo bonito, algo especial para ti, para la pareja y para la obra de Dios. Así que cuida tu testimonio, cuida mucho tu testimonio. Y no necesitas, como lo vuelvo a repetir, realzar tu belleza, eres bella, realmente Dios te hizo y lo hizo de una manera tan especial y te va a entregar a aquella persona que realmente te merezca. Un hombre que solamente quiere jugar contigo, se va a enamorar de lo facial, se va a enamorar de lo de afuera. Pero un hombre de Dios realmente busca que Dios esté en ti, que Dios esté en tu vida, en tu corazón y que todo lo hagas para la obra y la gloria de Dios. Así que bendiciones azucaraditas para cada uno de ustedes. Cristo nos ama con amor eterno.